Música Música ¿Cómo va a tener? No, no hay nada Ache, burro, cacho, pal, pal, te voy a decir que por qué estamos gordos, no cubreas, la dieta de lox, nunca lo compren esto, está enojete, el crimen de burrito de los burritos, pero bueno, esperamos en Dios que no, caduco y la chinga, no había más, mándale un guachaba como quiera. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! En la calle se callan las mercedoras y se hacen acreedoras, decirme de la vecina, y en la cuadra se avecina el retorno y el perado de los que estaban ausentes, y de nuevo están presentes. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan. Prende la vela, que los chutaros del barrio regresan.